Apuesto a que están preocupados. Nosotras estábamos preocupadas. Nos preocupaban las vaginas. Nos preocupaba lo que pensábamos acerca de las vaginas. Y aún más nos preocupa el hecho de que no pensamos en ellas. Estábamos preocupadas por nuestras propias vaginas. Ellas necesitan el contexto de otras vaginas. Ser parte de una cultura, de una comunidad de vaginas. Hay tantos secretos y tanto misterio en torno a ellas que acaban siendo como el triángulo de las bermudas. Mi vagina no va a desaparecer. Está muy enojada y aquí se queda. No es bipolar. Les voy a decir por qué está enojada. Los tampones. A ver qué carajos es eso. Es un cacho de algodón seco embutido ahí. ¿Por qué no encuentran una manera de lubricar el tampón? En el instante que mi vagina los ve, no entra en estado de shock y se cierra y dice, mi madre es güey. Uno necesita trabajar con la vagina, presentarle las cosas, pues preparar el camino. Eso es lo que uno hace al fajar, ¿no, caballero? ¡Al fajar! Tú tienes que convencer a mi vagina, seducirla, hacer que confíe en ti. Y pone su lengua en mi boca. ¡Órale! Ella me dice que si me quiere ir a mi casa. Y me besa otra vez. Y me dice que me relaje. Que lo sienta. Que nuestras lenguas lo sientan. Ella le pregunta a mi mamá que si me puedo quedar a dormir en su casa. Y mi mamá, pues, está encantada de que una mujer tan exitosa y guapa, pues, quiera ser mi amiga. Tengo nervios. Y ya no puedo esperar. Su departamento es fantástico. Son los 70. Las flores de plástico, las lámparas de bola, los sofás de peluche. Yo decido en ese momento que cuando sea grande, quiero ser una mesera como ella. Se sirve una cuba. Y entonces me pregunta que qué quiero tomar. Y le digo que lo mismo que ella. Y me dice que no cree que a mi mamá le gustaría que yo estuviera tomando ron. Para siempre. Me emociono como nunca. Y entonces suena el pinche teléfono. Y claro, es mi mamá. Estoy segura que sabe. Pinche vieja, me cachan todo. Tengo la respiración tan acelerada y trato de actuar normal. Y cuando contesto el teléfono, ella le pregunta, ¿qué, qué, qué tienes? ¿Estabas corriendo, mija? Y yo digo, no, mamá. Este, estoy acá, haciéndolo, mix. Entonces le dice a la hermosa mesera que se asegure de que no se me acerque ningún hombre. Y ella le dice, oh, confía en mí. Aquí no hay hombres. Después, la mujer hermosa me enseña todo lo que sabe acerca de mi paparrucha. Me hace jugar conmigo misma frente a ella. Y me enseña todas las formas distintas de darme placer. El corazón puede perdonar y reparar. Puede cambiar de forma para dejarnos entrar. Puede crecer para dejarnos salir. La vagina también. El corazón puede sufrir por nosotros, dar de sí por nosotros y sangrar. Y sangrarnos hacia este mundo difícil, pero no lo mío. La vagina también. Yo estaba ahí, en el cuarto. ¿Cómo lo recuerdo? La vagina también.